El Complejo de Envidarte recibe el próximo sábado 30 de septiembre a centenares de personas llegadas de toda Andalucía y aficionadas al mundo del motor. El objetivo participar en la 31ª Concentración Motociclista Ciudad de Montilla, que organiza cada año el Motoclub Montilla con el propósito de crear un espacio de encuentro entre los aficionados a las motos y, de paso, proyectar la imagen turística hacia el exterior. Una concentración que cada año se celebra en Montilla al inicio de la nueva temporada de otoño y que se organiza gracias a la voluntad de un grupo de montillanos dispuestos a congregar en esta ciudad a un elevado número de motoristas. Esperamos una existencia bastante importante. El año que he pasado tras la pandemia fue una vuelta al formato de siempre, de fin de semana, y la respuesta fue maravillosa, con lo cual este año hemos ampliado el número de inscripciones y tenemos una expectativa bastante buena. También el tiempo creemos que no va a dar problema para la celebración de la concentración. La concentración motera Ciudad de Montilla se inicia el sábado con la recepción de los participantes y continuará con una ruta motera desde el complejo de Envidarte para recorrer posteriormente distintas calles del casco histórico. Además, se espera la participación de empresas y concesionarios del mundo del motor que expondrán en Montilla los nuevos modelos de motos. La jornada del sábado se cerrará con un concierto de música y la tradicional fiesta motera. Hay mucha ilusión porque estamos un grupo como nunca, cada vez somos más, cada vez tenemos más ganas, se nota que nos gusta la moto y Montilla es un sitio donde todo el que viene de fuera y nos visita se siente a gusto, se siente feliz porque tratamos de hacerlo evidentemente lo mejor posible. Y este año en concreto, además, contamos con empresas del mundo de la moto, concesionarios que van a exponer motos nuevas, con lo cual hay un ambiente muy bonito, incluso Red Bull, que viene con chicas, azafatas, coches Red Bull, regalarán Red Bull y va a haber un movimiento interesante y bonito. Yo recomendaría a todo aquel que le guste el mundo de la moto que baje. La concentración se prolongará hasta la jornada del domingo 1 de octubre con una ruta donde los participantes podrán conocer el patrimonio vitivinícola de la localidad y espectáculos en el mismo complejo de Envidarte. Será la antesala del homenaje que este año el Motoclub Montilla va a rendir a José Luis Jordano, conocido popularmente como El Bomba, un reconocimiento a una trayectoria íntimamente ligada al mundo del motor. Queremos hacerle un homenaje a una persona muy vinculante que lleva muchos años y que yo personalmente tiene un trato con él muy cercano en mis años de competición con las motos y tal, que este es José Luis Jordano, que lo conocen en Montilla por El Bomba. En definitiva, un fin de semana que Montilla dedica a las motos, reuniendo a cientos de aficionados de diferentes puntos de Andalucía.